Buenísimo, Modesto Guerrero. ¿Cómo le va, Modesto? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Un gran abrazo, hermano. Igualmente. ¿Cómo va la presentación del libro? Es el martes, acá tengo las invitaciones, están muy bonitas. Los caramelos están ganas de comérselos. Están ácidos. Bueno, le cuento, ya que estamos, para que participes vos va a faltar como un mes, pero va a haber vino, va a haber empanadas, va a haber helado y va a haber caramelos ácidos, por supuesto. Eso se llama un acto de maldad, nombrar todo eso y tan lejos. No, no, en realidad es timidez. Por las dudas que el libro sea malo, por lo menos vamos a comer y a chupar. Ah, él sabe. La gente se va contenta, ¿no? Claro, exactamente. Y dice, qué buen libro, qué buen libro. Qué buen acto, por lo menos. Bueno, hablando de qué buen acto, yo te voy a introducir en el tema de Perú con unas declaraciones de Horacio González, del director de la biblioteca, que dijo, menos mal, no dijo qué suerte que ganó Humala, menos mal que no ganó Fujimori para Latinoamérica. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque es una expresión que aunque sea ambivalente va en el sentido correcto. Hay ambivalentes en sentido opuesto. Claro. Entonces no es lo mismo lo que dijo Vargas Llosa, porque además depende de la posición donde estés. Sí. Conociendo a Horacio González, decir eso es como decir, podíamos traducir, porque cuando es ambivalente una cosa pues tienes múltiples lecturas. Podríamos decir ese, no es lo mejor que había, no, no es lo mejor, pero es lo mejor que había. Claro, exacto. Es que en Perú no tenía otra solución, no tenía otro candidato mejor, no tenía otro partido de izquierda con fuerza como lo tuvo en el año 80, 81, que tuvo un partido, en realidad eran tres partidos unidos que sacaron el 27% de la votación, bueno, eso se perdió porque hubo una derrota de 20 años en ese país y una locura demoníaca de un grupo polpotiano llamado Sendero Luminoso que empezó a matar todo bicho vivo de derecha o de izquierda. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso descolumbró todo, destruyó toda, incluso la posición. Yo estuve en el año 2006 en Lima trabajando unas cosas periodísticas casi un mes y vi una, 2007, y vi una huelga que me sorprendió, expresión de las derrotas y el derrumbe moral de una clase trabajadora. Era una huelga de enfermeros y otros sectores médicos. Sí. Y estaban en la plaza central de San Marcos. Y la acción de estos enfermeros o huelguistas era cortarse las venas. Si una clase oprimida y explotada recurre a la autoflagelación, está jodida. Estamos todos jodidos. Así es, está embromada. Entonces yo dije ese día, carajo, le faltan 10 años a este país o a esta clase trabajadora para darse vuelta. Bueno, no me equivoqué, pasaron 3 años y ya empezaron a darse vuelta. Y eso es lo que han indicado. Humala es una señal de lo que quiere la clase trabajadora, los mineros, los indios, los campesinos, los sectores explotados y pobres de Perú. Fíjate que el voto territorializado le da hasta el 72% de votación favorable a Humala en aquellos sectores que están compuestos mayoritariamente por obreros mineros, obreros rurales, trabajadores industriales y pobres del campo. Lo votaron los pobres, va. Lo votaron los pobres y eso es un signo. O sea, Humala ha sido tomado por asalto por una población que lo ha escogido como su instrumento histórico de salvación. Ahora depende de Humala. Hasta dónde quiere correr él. Humala está empezando por donde se debe, visitando a los presidentes latinoamericanos. Sí, sí, sí. Es un buen signo que comience. Que sepa que ser nacionalista hoy no es lo mismo que ser nacionalista 100 años atrás. Hoy ser nacionalista es casi un absurdo en los términos porque todo está internacionalizado, especialmente la política. Entonces no existe nacionalismo peruano. Eso se acabó en el mundo. Existe, y para bien, internacionalismo de cualquier tipo, pero existe. Entonces que él comience por una tríada por los cuatro, cinco países con los que tiene una relación estrecha, territorial, amazónica, comercial, de conflicto en el caso de Chile por la frontera marítima, de alianza estratégica con Bolivia por la salida al Pacífico. Todo eso, con Argentina, por los acuerdos bicentenarios, es el país con el que tiene más acuerdos militares, por la relación sanmartiniana, etc. Todo eso hace que Humala, o le hayan dicho, porque él no es un hombre de muchas luces, le hayan dicho que el camino correcto no era comenzar por una internación en las profundidades peruanas, que tiene que hacerlo, pero para eso tiene cinco años para gobernar. Gracias. 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 Gracias.